Tú dormís encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que ya mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a estas Con un beso tuyo me calmo a estas Yo te navegué y me dejas a estas ¿Cómo llegamos aquí? Solo el deseo lo saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme Tu cara no quiere mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba Dale a cabo y llega Pa' comerte la cara El deseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a todo yo y que nunca falte nada Tú mi veinticuatro de diciembre Estas ganas no se acaban, son por siempre Fuck el pasado, solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo de frente Yeah Mami, tú brillas sin luz Estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de mini tour Te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del más que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Otra besito pra abajo con mi medusa No dormiré encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niña de cristal Juro que ya muerto por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las oles Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegué y me dejaste Como llegamos aquí Solo deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería equivocarme Tu cara no quiere mudarme Yo te cuido y tú me cuidas No, 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 no Noche, te me fuiste ¿Por qué no te quedaste con nosotros? ¿Cómo prometiste aquella luna? Noche, te me fuiste Sí, yo Sí, yo Solo quiero contigo No quiero nadie más Oh, nadie más Quiero que seas tú 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 Que seas tú